Con el objetivo de beneficiar a las familias de Nuevo Laredo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción entregó al Sistema DIF Municipal un cheque con un valor total de $266,623,52 para destinar mayor apoyo a la ciudad y continuar atendiendo a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad. La presidenta del Patronato del Sistema DIF, Adriana Herrera Zárate, recibió dicho apoyo por parte de Carlos Alberto Atilano Rodríguez, presidente de esta Cámara, donde se contó con la presencia del presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar. En la entrega de la donación estuvieron presentes también los integrantes de la Cámara y Asociación de Constructores, el Secretario de Obras Públicas, el Director General del Sistema DIF Municipal, así como el Director Administrativo de este Patronato.